Este es un borrachito que se baja de un taxi con una apea horrorosa y apenas se baja, llega un perro, monta la pata y lo empieza a orinar pero un chorro de miau que le estaba penetrando la espinilla y el borrachito miraba el perro y el perro miraba al borrachito pero no dejaba de orinar y el borrachito lo miraba hasta que el perro termina de orinar y le dice al borrachito si no llego rápido te reventáis no te puedes perder este encuentro con el humor y con mis chistes ya sabes, 18 de agosto en Maracaibo Bistrón y 19 en Brasas Steaks on Steaks recuerda que Maracaibo Bistrón está en el 2874 de Virginia Beach Boulevard y el otro que se llama Brasas Steaks on Steaks está en el 46970 del Community Plaza Suite te espero si vives en Washington, si vives en Richmond, si vives en Virginia si vives en Alapata, que no sé dónde queda, pero debe quedar a la pata te espero con los chistes que me contaron no te espero con los chistes que me contaron no te espero con los chistes que me contaron no te espero con los chistes que me contaron no te espero con los chistes que me contaron no te espero con los chistes que me contaron no te espero con los chistes que me contaron no te espero con los chistes que me contaron no te espero con los chistes que me contaron no te espero con los chistes que me contaron ¡Gracias!